No has de sufrir si escuchas mi experiencia, él contará Y ausente de las cosas que mi alma fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso a ti yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso a ti yo te lo cuento y te lo canto a media voz Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción Mujeres que yo conocí y amé algo tuyo, yo busqué Y cuando al fin te hallé en tu besar pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción La, 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 la Gracias por ver el video